Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, espero que se les estén pasando muy bien El día de hoy les traigo un unboxing de nuevo, volvemos con los unboxings de la capturadora El Gato Game Capture HD60, la nueva versión de la capturadora El Gato Como podrán saber ya había hecho yo un... yo ya tenía, bueno más bien una capturadora El Gato La vendí hace poco para comprarme un celular que es precisamente con el cual estoy grabando esto Y bueno, ahora tengo esta nueva para mostrársela a todos ustedes En estos momentos yo estoy en Los Ángeles, por eso esto es un unboxing muy especial y acá la compré Está muy bonito aquí y pues bueno, ahorita estoy en el hostel aquí Mis padres están abajo esperándome, así que va a ser un rápido, rápido unboxing Pero bueno, a ustedes no les importa que estoy, donde estoy ni nada de eso Así que bueno, comencemos con el unboxing que tiene que ser rápido Entonces comencemos Bueno, rápidamente les voy a dar un tour alrededor de la caja Podemos ver ahí en la parte de frente que nos tiene una calcamonía Que dice, perfecto para la siguiente generación Playstation 4, Xbox One, bla bla bla, Wii U Wii U, de hecho, nunca he visto nada que va a compartirle con Wii U Excepto esto, bueno Game Capture HD60, la nueva capturadora Y aquí tenemos otras cuantas especificaciones Dice, asombrosa calidad 1080p Con 60 cuadros por segundo Libre de lag Todo el hardware que tenemos, el software Para streamear, para hacer directos y todo eso Y acabamos nosotros la capturadora Así que bueno, vamos a comenzar abriendo esto No sé por qué la cámara dice ahí que solo tengo 3 minutos para grabar Y si eso es cierto Me va a joder todo el putzo unboxing Pero bueno, vamos a hacerlo rápido Vamos a hacerlo rápido Para que queden 3 minutos ¿3 minutos se pueden? Tal vez, tal vez Bueno, quitamos este plástico que Shed me Shed me Este plástico que es como la La sabana Con la que envuelven A nuestra recién nacida capturadora Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Ok, tenemos así La sacamos así Y ahí está En tus habilidades inmortalizadas Muy bien, muy bien Sacamos esto así Y ahí tenemos nuestra hermosa Ok, no la rompan No hagan eso gente No la verán así Aquí tenemos la capturadora Vamos a dejar a un lado por un ratito Dice, elgato.com downloading no sé qué Ah, bueno, para descargar el software Para descargar el software del gato Que es pues obviamente necesario para editar Pues eso, ahí está, ¿no? Para que lo descarguen abajo Redes sociales Abrimos aquí Y muy básico Simplemente un cable Pues el cable USB A micro USB No es micro USB Bueno, es como un tipo de micro Luego se los enseño Este Y tenemos aquí el cable HDMI No creo que sea necesario abrirlo Todos hemos visto un cable HDMI Obviamente Y tenemos aquí ¿Qué es esto? Un sticker Bueno, muy bien Que nos dan un sticker Bastante bueno Bastante bueno Bueno Este, dicho y hecho Como les decía Se le acabó la memoria a mi celular Pero bueno Les decía que nada más trae dos cables Muy sencillos Básicamente Pues Para conectar Un cable HDMI Que ya todos conocemos No creo que sea necesario abrirlo Prefiero abrirlo después Todo el mundo ha visto un cable HDMI Digo Creo Y del otro lado Tenemos aquí este Micro USB Es un poco más grande Que el micro USB Es un micro USB Pero no para el celular Diferente Y el USB Es 2.0 No hay 3.0 Se supone que Para que Pues Para que sea Sirva a todo mundo Y no necesitemos Pues Mejorar nuestro hardware Porque no todas nuestras laptops No todas las laptops Con USB 3.0 Entonces USB 2.0 Sería más general Para que todo el mundo Lo pudiera Y si hubiera estado muy bien 3.0 Para hacer información Mucho más rápido Menos lag Menos retraso De hecho Hubiera sido muy bueno Pero pues no No se pudo Para que toda la gente Pues la pudiera usar Lo cual es Bueno por otro lado Aquí tenemos la captura ahora Mucho más chiquita Que la anterior Mucho más bonita Y mucho más Ergonómica Mucho mejor el diseño Ahora es un acabado mate Ahora ya no va a tener Millón de huellas Aunque si Tiene grasa en los dedos Pues si A marcar mucho Como pueden ver aquí En pantalla Que no traigo grasa Lo cual es más Es pelucinante Y bueno Dice HD60 Tenemos ahora una línea En el medio Que no estoy seguro Según yo vi en un video Que se prendía luz No estoy seguro No se Pero puede ser Aquí conectamos Aquí tenemos el HDMI out Déjenme desenfoco ahí 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 está HDMI out Dice ahí Sí Ahí está HDMI out Y Del otro lado Tenemos HDMI in Para Para el Micro USB Para conectarlo De aquí va La computadora De aquí va A la tele No de aquí va El juego De aquí a la tele Y aquí Ahora Algo que nos acaban De añadir Es un jack 3.5 milímetros Ahora Esto lo que va a hacer Es que vamos a poder Conectar aquí Unos audífonos Cualquiera Y vamos a escuchar así El audio del juego Y pues nuestra voz Este Pues obviamente Vamos a escuchar nuestra voz Pero bueno Como les decía Lo que vamos a utilizar Para lo que vamos a utilizar Esto es para escuchar La voz Y los sonidos del juego Para que así Pues ya no tengamos El problema del lag Que nos daba Cuando lo streameábamos Hacíamos directos Y todo eso Entonces es muy bueno Voy a entrar más Este En especificaciones Tanto del Del hardware Y del software Que va Una vez ya descargado En la compu Se los voy a mostrar Una vez que lo descargue Una vez que ya vuelva a México Y pueda hacer Todo ese Chingo de cosas Y Bueno pues Esto ha sido todo Recuerden suscribirse Al canal Por favor Para que estén atentos Para cuando salga El review Voy a hacer un review De esta capturadora Obviamente Primero les voy a grabar Unos gameplays Y Todo eso Para ver Como queda Las 1080p 60 cuadros Por segundo Y Bueno Si quieren ver El review De esta capturadora Suscríbanse Para que lo hagan Para que lo vean Y bueno Denle like También si les ha gustado Este video Yo me despido Fui GeraFM03 Nos vemos en el siguiente video Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video